Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de la camiseta número 4 de mi lista de las 30 mejores camisetas del año. Ya sabéis que esta es una serie que estamos haciendo diariamente en el canal, así que si te gusta, déjate un like. Si todavía no lo estás, suscríbete, suscríbete que estoy haciendo una promoción y es que suscribirte es gratis. Es bueno, no estoy haciendo ninguna promoción, suscribirse siempre ha sido totalmente gratis, así que hazlo. Y también es importante porque ya solo quedan 4 camisetas, así que tendrás curiosidad por saber cuáles son. Ponme en comentarios si esta camiseta, que ya te adelanto que es esta, merece o no merece esta en el top. Y así sin más, empezamos. Bueno, pues sí, ya os he hecho spoiler, tercera camiseta del Inter de este año, de la temporada 2021 que ha hecho Nike. Me ha flipado, o sea, me encanta. Es una de las camisetas que yo ya tenía presente que iba a meter en el top. Pensaba que inclusive iba un poquito más arriba, pero bueno, revisando, al final no ha entrado en el top 3. Pero bueno, se ha quedado en la medalla de chocolate, como se suele decir. Y bueno, como curiosidad, ayer, que os dejo por aquí el vídeo, hablamos de la camiseta de Flamengo, ¿vale? Que también era con líneas así como horizontales. No me suelen gustar mucho, pero en el top 5 se han colado 2. ¿Quién sabe si se colaran más? No os quiero hacer spoiler. Y en este caso, bueno, pues es la del Inter. Sabía que, como digo, que si os iba a entrar. Es una camiseta que ya pedía cacagol, que me llegó en versión jugador, que es espectacular. Y que os dejo por aquí. Y es una camiseta, como tercera equipación, como digo, que está inspirado como otras camisetas de Nike. Por ejemplo, la del PSG, que también analizamos en esta sección, en una zapatilla Air Max. Y en este caso es la 97 Bullet, o Violet, bala en inglés, creo que es. Si me equivoco, corregidme, que sabéis que no soy muy bueno en eso. El caso es que, bueno, es una camiseta que me gusta bastante. Y bueno, sí, está inspirada en esa zapatilla, pero sobre todo está inspirada en 1998, en esa temporada donde Ronaldo Nazario, pues, maravilló con esa final de Copa de la UEFA, venciendo a la Lach. Y es una camiseta que a mí, como digo, me encanta, porque la verdad es que el negro siempre digo que es un color que me gusta, y que el gris también, y que está muy desaprovechado. Y en este caso Nike, gracias, lo aprovecha genial, combinándolos con las rayas horizontales que estamos viendo. Además, meten el amarillo, que también llama bastante la atención sobre estos dos colores. El gris un poquito menos, pero el negro es un color oscuro, y meter un color claro como el amarillo, pues, llama la atención. Luego, además, en esta parte del cuello, meten el azul, que también queda muy, muy bien. También lo meten en las pretinas, y al final se hace una combinación que queda genial. El azul, el amarillo, que en Nike, en la publicidad, las rayas, en negro, en gris, queda todo genial, queda todo muy bien. Entonces, esta camiseta, me gustaba el concepto, ¿vale? Me gustaba el homenaje que hace, es decir, tiene su historia. Además, con Ronaldo, pues, bueno, me he puesto Lukaku, que ya lo sabéis, pero bueno, Ronaldo hubiese sido también una buena opción. Me gustaba también el equipo, que es de mis equipos favoritos, el Inter, que os dejo porque un vídeo donde lo explico. Me gusta mucho la marca, porque me encanta Nike. Es que esta camiseta lo tenía todo para colarse un poquito más arriba, incluso, en el top 3. Pero bueno, por lo de las rayas horizontales, finalmente se ha quedado aquí, en el top 4. Dime tú en comentarios si esta camiseta la esperabas aquí, si a ti te gusta, si no te gusta, si tú no la hubieses metido en el top, si tú la hubieses metido en el top, pero incluso en el podium, ¿no? En la medalla de bronce, de plata, incluso la de oro. Cualquier cosa te vele aquí abajo en los comentarios. Estoy deseoso que me pongas tu opinión, porque de verdad que tengo muchas ganas, sobre todo con esta camiseta que me gusta tanto. Y lo dicho, ponme en comentarios tu opinión, que como digo, quiero leerla ya. Y bueno, también quiero que dejes un like, que es muy importante, que te suscribas al canal, que estamos llegando al final de diciembre, al final de esta serie. Activa la campanita, que estoy viendo dos vídeos al día, y ya queda poco de eso. Y aquí te dejo un vídeo de la camiseta de Flamengo, que se coló en el puesto 4, y que también estuvo muy, muy cerquita de meterse en el top, aunque finalmente no lo hizo. Sígueme también en mi Instagram, donde subo contenido exclusivo. Muchísimas gracias por estar ahí, y como digo, mañana nos vemos con dos nuevos vídeos. Adiós.